Y si no, que nos lo cuente el señor Pío Moa. Buenas noches, don Pío Moa. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues aquí, asombrado ante lo que está ocurriendo, ¿no? Felipe VI ha renunciado a su derecho y ha firmado el indulto a los golpistas. O sea, es usted de la opinión de don Roberto Cepteno, ¿no? Sí, sí, sí. Y como insinuó Ayuso... ...tiene prerrogativas y tenía que haber no firmado su indulto. Es evidente, ¿no? Y como insinuó Ayuso, se ha hecho cómplice del delito. Y esto no debe disimularse. Ayuso dijo que el gobierno trataba de hacer al rey cómplice de su delito. Y efectivamente, lo ha hecho. Fue su padre, el corrupto emérito, quien firmó su propia ilegitimidad... ...con la ley soviética de memoria histórica. Y fueron el propio Alfonso XIII y sus cortesanos los que hundieron la monarquía en 1931... ...dando paso al caos. Y quien olvida la historia, se condena a repetirla. O sea, lo más grave de la monarquía del 31 es que se permitió despreciar a sus propios votantes y sostenedores... ...que en aquel año eran aún mayoría. Con ello, se privó de toda legitimidad. Y también ahora ha traicionado el rey a sus principales sostenedores. Esto parece una tradición. Recordemos que también don Juan, durante la Guerra Mundial, estaba especulando con proclamarse rey... ...unas canarias invadidas por los ingleses y que después quería derrocar a Franco para instalar como primer ministro a Prieto... ...que era uno de los grandes enemigos de la monarquía y además uno de los principales causantes de la guerra civil. Bueno, dice Macarena Olona que el rey no defrauda. Sí ha defraudado el rey. Y parece que su discurso desde 2017 fue una excepción. No solo defraudo cuando la criminal profanación de la tumba de Franco. También con su servilismo a la corona inglesa, a la de Gibraltar, y con otros actos menores. Me temo que el proceso de descomposición que sufre España desde Zapatero va a acelerarse. Y la responsabilidad de este rey y sus consejeros es evidente. Es decir, dada la conducta del rey, puede llegar un momento en que la propia opinión monárquica... ...prefiera el caos a la traición, como en 1931. Parece que la monarquía solo piensa en sí misma y no en España, y yerra en los dos lados. Esto es una situación... Hay que tener en cuenta la situación general. Como he dicho, el PP, si aceptamos a Ayuso, está a favor de los indultos. Por supuesto, Casado también lo está. Pero como ve que el coste político recae sobre el PSOE y quiere explotarlo para abrirse el camino de la Moncloa... ...que es la gran ambición de este hombre de humo, pues lo está explotando. El PP y otros se oponían, entre comillas, al separatismo, amenazando con que Cataluña separada... ...sería inviable económicamente y no sería admitida en Europa. Estas son dos cosas completamente estúpidas y muy propias de ese partido. Que revelan claramente que no creían en la unidad de España, porque la consideraban un hecho mero de interés económico. Y no solo está a favor de los indultos el PP, también lo está evidentemente un rey sin fuste, como acaba de mostrar. Es cierto que en 2017 tuvo otra actitud, pero lo que después ha venido ya ha sido el golpismo permanente, aunque esa es responsabilidad de Rajoy. El rey ha despreciado la historia y la continuidad de su país, permitiéndose mover un dedo el gravísimo atentado de la profanación de la tumba de Franco. Posiblemente crean él y sus cortesanos que eso ya pasó, pero se trata de uno de esos hechos históricos que no pasan, que siguen ahí como un fantasma acusador. Y con estos indultos el rey ha despreciado a su pueblo y a su país en función de lo que cree ser intereses inmediatos de la monarquía. En lo que está equivocadísimo, porque uno de los objetivos de este gobierno es acabar con la monarquía. Y sigue sin darse cuenta la trayectoria de su abuelo y su bisabuelo, y la de su padre, con la firma de la ley soviética de la monarquía histórica.